Hoy dimos inicio con los talleres de folclore, lunes y miércoles desde las 15 hasta las 17 y como vemos hay mucha convocatoria, así que bueno, aprovecho en invitar a todos los adultos que se acerquen acá a Asistencia Directa y bueno, también agradecer acá a nuestra directora de Asistencia Directa, Marisa García, por brindarnos el espacio. ¿La participación es gratuita y están abiertas todavía las inscripciones? Sí, 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 las inscripciones son libres y gratuitas y sí estamos todavía inscribiendo, así que bueno, esperamos a todos los adultos que se acerquen acá a Asistencia Directa. Bueno, desde la Dirección de Asistencia Directa y desde lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano, lo que hacemos es proponer actividades utilizando todos los espacios disponibles para qué, para lo que es el desarrollo y el fomento de nuestra cultura. Bueno, invitarlos a todos a que se acerquen a la Dirección de Asistencia Directa en donde estamos con este piloto, sí, en lo que es talleres de folclore, que esperamos que se extienda todo el año para los adultos mayores y la familia en general. Pueden llamar al 4020482 o acercarse acá en dependencia de la dirección y dejar sus datos. Bueno, en realidad la idea que tenemos, así como ya expresaron las directoras, es ver si podemos este año dar inicio en los cursos de carnaval con adultos mayores. Entonces, esto es parte de tener que trabajar, así que a todos aquellos que quieran, adultos mayores que quieran participar, ya saben que los talleres se dan los días lunes y los días miércoles de 15 a 17 en el espacio de asistencia directa. Esto es Oscar Orías, Esquina Almirante Brown. Bueno, ¿y de qué se trata? Se trata de fomentar todas las actividades que tienen que ver con la familia, con el compartir, básicamente, que son cosas que poco se hacen hoy, y con que estas son actividades totalmente gratuitas. ¡Gracias!